Más de dos millones de lempiras debe el Estado al personal que labora en el Hospital Psiquiátrico Santa Rosita, basadas en horas extras. Al no recibir contestación por parte de la Secretaría de Finanzas, el primero de septiembre paralizarán labores por medio de asambleas informativas, siendo los únicos afectados la población que asiste a estos centros médicos. En ambos hospitales hay una deuda pendiente de parte de la Secretaría de Salud con los trabajadores y es preocupante, porque en Mario Mendoza nosotros tenemos cinco compañeros que están en primera línea y les deben sus contratos desde el mes de enero. Nosotros no sabemos cómo hace esta gente para poderse trasladar a sus centros de labores. Y en Santa Rosita es más, porque en Santa Rosita tenemos 165 compañeros que ya trabajaron el periodo de horas extraordinarias y tampoco sea efectivo. Nosotros en una comunicación que tuvimos con el gerente administrativo, solo trasladamos lo que la base peticionó y la base dijo que hasta el 15 de agosto daba plazo para que hicieran efectivos estos pagos. Pero entendiendo el trámite burocrático, hemos ampliado para el 30 de agosto. Si el 30 de agosto no hay respuesta a esta situación, nosotros el 1 de septiembre estaríamos en asambleas informativas en ambos hospitales. Desde hace más de cinco meses, los empleados de este centro comenzaron a realizar protestas, logrando que se pagaran menos de la mitad de lo que se les debe. Ante esta acción, determinaron dar un plazo hasta el 30 de agosto para que la administración arregle la problemática que desde hace varios años se viene presentando y que la solución sea definitiva, pues ellos ya no soportarán que la historia se repita y tener que ir a las calles a reclamar derechos que son propios. En cámara Javier López para Canal 6, les informó Jamie Aguilera.